No sé si esta persona resistirá o qué, pero vea, está gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero hay que sacarlo, ayúdenme a sacarlo, a ponerlo en un lugar más seco, por favor. Vamos, vamos papu. Vamos con la rodilla. Esto es pura selva, esto es un pantano completo. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Ven por acá. ¿Y de dónde vienes? En Venezuela. ¿De qué parte viene Azuela? De la Amazonas. ¿Y tu familia sabe que estás aquí? No. O sea, te viniste sin decirle a nadie. Allá en Estados Unidos te está esperando alguien. ¿Y desde ahora qué sabe? No, él tiene que salir de acá. Yo veo aquí no me voy a ir. No, imagínate, acá dos seguidas caminando, mano. De Medellín hasta acá y ahí ya llevamos ya tres pies en la selva. Imagínate, hermano. ¿Y no tienen nada de comida? No, no tienen reserva. No, nos encontramos un grupo y nos sacaron todo el dinero que teníamos. Nos sacaron todo el dinero que teníamos, mano. Y nuestro grupo, nosotros veníamos con un grupo grande. Se fueron. Nos dejaron porque este, este mano, hombre, mire cómo se jodió la rodilla. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Voy a aquí esto, hermano. Toca acá. ¿Qué tiene doble gym, mano? Mira, esa es la única ropa que tenemos acá. ¿Me entiendes? Dos días caminando y se supone que nos faltan como cuatro o cinco días. ¿Qué entiendes, Johnny? Y dime por qué, por qué te viniste acá, por qué tomaste esta decisión. Por la necesidad. Tengo tres hijas y como todo padre quiere todo lo mejor para sus hijas, sí. ¿Tu esposa no sabe tampoco? No. Ay, el chamo tiene tres hijas, así como yo, yo por mi parte vivo solo, yo no, nadie me espera a mí, yo me puedo morir aquí en la selva que quiere, ¿sabes? Pero yo me encuentro al chamo que la hayan dejado y yo vengo solo, ¿sabes? Acá no uno puede venir con más personas. No, es increíble. Ay, hermano, responde, no te vayas a quedar dormido, hermano, abrime los ojos, mano, abrime los ojos, no te vayas a quedar dormido. Ay, hermano, no te vayas a quedar dormido, hermano, tú sabes que yo estoy contigo, hasta el final, hermano, tus hijos te esperan, hermano. Tus hijos te esperan, ¿o viste? Ayúdame, no, no podemos dejarlo, ¿sabes? Ayúdame, porque yo tampoco ya no tengo casi energía, ¿sabes? Ayúdame a parar, no, yo te ayudo, ayúdalo, ayudemos a que quede más paradito, porque ese costadito de pronto le da más sueño, que quede paradito, ayúdate, mano, ayúdate. Ahí, ahí está bien, ahí está bien. Levanta la cabeza. Tranquilo, mano, que Dios es poco de estar contigo, Dios es poco de estar contigo, ¿sabes? Tú lo sabes, mano, que yo me, si me encontré contigo en el camino, yo no te voy a abandonar. Por favor, necesito que pienses en estos momentos en tu familia, en salir adelante, que he llegado el caso, ya sea que te regreses o que sigas acá adelante, porque ahorita estamos en la mitad de la selva, o sea, no sabemos ni qué decisión vamos a tomar. Entonces, esperemos que Dios nos ayude en estos momentos y, por favor, sigue adelante. Te necesito más animado, más animado, por favor. Necesitamos encontrar un trapito. Mira, con una bolsa es la única salvación que tiene ese muchacho para poder seguir adelante en su camino, que más o menos, faltan como tres días de camino por lo menos. No, mano, es como cuatro. Sin dinero, sin plata, sin agua, porque ya nos quedamos sin bebida. Y esta es la realidad. Estamos esperando que en este momento nos ayude alguien en este pantano. Tengo dinero, me vine con 50 dólares, que es lo que tenía de un sueldo de varios meses y lo borré. Manito, y tú has pasado por acá y cuéntale lo que hemos visto, mano. Personas muertas, la gente piensa que de mí pasa con un chiste. En la entrada se murió una señora. Exacto, manito. Y la señora la dejaron sola porque la señora venía sola y era una señora mayor. Y yo la vi, pero ya tenía días. Días allí, la señora, ya había fuego. La señora y nadie le pasaba por el lado. Exacto, manito. Exactamente. Si no llegó acá, yo no sé qué había pasado en la vida de él, mano. No, ya se siente mejor, ya con energía, porque hay que echar para adelante. Pero porque es que realmente una persona que se queda en el camino, cuando salvar otra vida, queriendo salvarla de uno, es muy difícil. Manito, sí. Es muy difícil. Hay manes que vienen con hijos y todo, es que tú no has visto, manito. Hay niños, hay niños que son increíbles. Hasta detrás de los niños, manito. No, Johnny. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos acá. Vamos a ayudarte a parar y nos vamos a ir, ¿sabes? No te vamos a abandonar. Pisa bien, pisa bien. Ahí ya quedó, ahí ya quedó. Déjalo que... ¿Qué es? Personas como él, soy buenas personas. Me y yo, sin conocerlo, me ayudó. Yo estoy muy agradecido con él. Tranquila, manito. Todo con Dios. Bueno, esta es la selva del Darien. Y en este momento se lo queda pedirle a Dios que nos ayude y que encontremos las personas correctas. Así como Johnny nos encontró a nosotros. Porque el resto no queda más, señor, la muerte. No, no vengan para acá, muchachos. No es fácil. No es fácil.